Libertad de Sunchales y Diego Romero, la última incorporación del equipo de Fernando Duró. Estaba en Florida, en Estados Unidos, de vacaciones, finalizando en marzo su competencia. Este chico de 23 años que ya ha jugado tres temporadas en gimnasia. Pero finalmente el Tola Cadiz prefirió que no, ¿verdad? Exactamente, ahí tenemos a Diego Romero. Esta es la figura del hombre que hoy pesa 110 kilos y que mide 2 metros 9. Que la vuelca muy fácilmente. Y hablabas de Carton Brown, el ex jugador de Ferrocarril Oeste, cuando te referías a Tola Cadizac. La marca Rodrigo a la mesa de control. Le pide a Romero que no ingrese. Espera un poquito, Diego, sabemos que tiene ganas de jugarle. Rombí junto con la gente del básquet. Ahí se va. Es un poco mezcla, ¿no? La ovación, el agradecimiento para Romero, más por la salida de... Toda la Argentina. ¡Cocha Romero! Estrenó el aro ya, Diego Romero. El rompimiento de Cocha con la descarga. Primero. Ginobili. Tiene el cepo frente a Romero. Camina, camina. Jones. Frena, buena cortina de Romero. Con ayuda Benítez. Jones. ¡Romero! Vos decías que la volcaba con facilidad en la entrada de calor. Mamita, qué volcada, ¿no? Cuatro puntos para él, Juan. Ahí está con la pelota Charlie Jones. La descarga para Romero. Una volcada tremenda, ¿eh? La sesión de Jones para que Romero vaya e imponga respeto de entrada nomás. Ni bien ingreso al juego. Hace un ratito. Sigue Pablo Moldú con la pelota. Frente a McDaniel afuera para Romero. Se animó para tres. ¡Triple! Bueno, y toda la Cádiz directamente se dio vuelta y miró a su asistente. ¿Sabrá Romero de la existencia del premio de la acta final, eh? Me parece que no, ¿eh? Pero se lo vamos a hacer saber. Hecho. Quedan dos. Cuénteme dos. Benítez. Jones gira, va para adentro. Barre López. Rebote para Romero. Y otro dos. Se quiere morir López. Porque él cachetea para evitar que la pelota no tenga otro pique y puntualmente ingrese. Jones. Adentro para Romero que la tiene que descolgar. Doble marca para él. Fuera quedó abierto solito. Masieri se levanta para tres. ¡Triple! Cambio. A la cancha va Esquiel. Y el aplauso para Romero, seguro. ¿Qué te parece? ¿Cuántos puntos? Nueve puntos. Ciento por ciento de efectividad. Dos rebotes. Y aparte una asistencia reciente como para que Masieri se arroje un triple tremendo. Cabaco la pelota camina por el lado. Otro rebote para Romero. Tres. A ver qué armó el gimnasio. Cocha. Con mucha fortuna llegó Jones. Tiene que probar porque corren los 24. La pelota no tocó el aro. Ahí está. Full, full. Full, cobró el pulso a Pietro. Acá se arma porque te digo algo. Para mí se puso en funcionamiento el reloj más tarde. Para mí, ¿eh? Me falta para Diego Cabaco. Diseñó la segunda. El lanzamiento libre de Romero. Con mucho suspenso. Diez puntos para él. No lo puede creer. Romero está disfrutando como si estuviera en un cumpleaños. Está confiado, ¿no? San Pietro le pide a Eduardo Cádiz a la mesa de control que por favor no vaya más a la mesa. Y el tolaba. Se va al banco, ¿no? Romero. Otra vez en la línea. Con mucho suspenso. Otra vez adentro. Dos iguales. Lo que pasa es que el segundo picó del otro lado. Los dos iguales. ¿Tiene 100% Romero? Sí, sí, sí. En los tres ítems. Sí, en los tres ítems. Abierto para Ginóbili. Topa Demasieri. La pelota la recibe López. El rebote para... Romero se hizo ancho y enturbió la llegada de dos jugadores potencialmente para tapar ese tiro de coche. Por eso la conversión está cortado más hielo, me parece. Por eso fue al banco, ¿no? Sí, sí, por eso fue al banco. Está Rodrigo pidiendo que limpien el piso y muy cerca de la lucha en la cortina, la contracortina entre Romero y el chino Benítez. Jones. Va para adentro Jones, marcado por Cavaco. Se levanta para dos, falló. Falta, Clarita. En el rebote. Falló precisamente quién. ¿Cosa es? No. Ah, Romero. Romero, perdón. Lo desparramó mal el chino Benítez. ¿Cuánto tiene Benítez? Tercera Benítez. Está nutriendo el club de los tres en el cierre del primer tiempo. Vendrá cambio. Chino Benítez. Ginóbili, marcado por Paco Festa. Diez contra Diez. La tapa arriba de Romero. Y la segunda viene Scales. Al rectángulo de juego se va Romero. Estoy muerto, le dice Romero. Es que era otra unión Ginóbili y López. Un pase de pique para el corte de López. Si no lo agarramos a la serie de la mano, se iba a derecho al que iba a convertir de vuelta. Se va el vestuario. Sí, 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 sí. Se va el vestuario Romero. Y daña libertad con la posición de López. Diecisiete para Roberto. Está cerquita hasta el patio. El que el Dalmar siempre decimos. Allí se fue Romero a tomar un poco de aire. Vamos a decir que hace bastante calor aquí adentro de socios fundadores. Con suspenso. Fíjate, Romero salió a tomar aire. Extenuado, muy cansado. Es que es con cuatro. Falta mucho todavía, un cuarto y medio. El rebote para Maciere. Tercero. Volvió Romero a la cancha. Estuvo vomitando en el playón que da acá afuera. Yo te digo el esfuerzo y los nervios también. Volvamos al hogar de los Tigres en Sunchales. A las diez de la noche. Sinobiliquenó el rebote tocado por Moldova. En cambio, Scales por Romero. Totalizábamos, ¿no? La acumulación de faltas de Scales. La disminución física de Romero. Ya se está comenzando a anotar en el juego. Además, incremento. Roberto López. El segundo de López. También que no. El rebote festejado como si fuera un triple para Joe. Pero hubo falta. Me parece que hubo un rebote. Hubo solo Romero, ¿puede ser? Tiene casi todos con cuatro, Libertad. Sí. Pero la pregunta es quién va a la línea. Va Romero la línea. Me parece que va Romero. Y viene de Malorado. Y lanzamientos de cancha. Romero dentro. 12 puntos para él. Pero no sé si vale, ¿eh? Es el nuevo campeón. Ahí está el festejo. Ahí está la fiesta. Gimnasia Romero que tanto le acercó al equipo hoy. El equipo en esta tierra difícil de conquistar. Aquí, ¿dónde hace falta mucha valentía? Acá está alguien que se proclamó, Fabián, hincha del equipo antes de jugar. A ver. Tuviste un sueño y lo cumpliste, Diego. No te miento. Soñé hace una semana que jugaba y festejaba. No sabía. Jugaba y festejaba. Eso es lo que soñé. Y se me dio. Es increíble. Es increíble. Bueno. Mejor no podía haber sido. Un solo partido. En tu cancha. Con tu gente. Y quedarte con esta victoria. Es increíble. Es increíble. Pero. Este es una cosa de estos muchachos que jugaron todo el año. Yo soy un granito de arena muy, muy chiquito. Ni siquiera tienen que decir gracias. Felicitaciones. Yo le digo gracias a ellos. Felicitaciones. Gracias. Bueno, lea.